Muy buenas tardes mis queridos amigos, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos una vez más a este su canal Ilcia TV. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme, les mando un fuerte abrazo y un cariñoso saludo alrededor del mundo donde quiera que usted se encuentre. ¿Qué traemos en este día? Para dar acción de gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, traemos un heladito muy sabroso para refrescarnos el día. ¿Qué helado traemos? Un banana split. Acompáñeme, le voy a invitar un sabroso helado banana split. Véngase, vamos a ver los ingredientes. Esta es una receta muy facilita de preparar y muy refrescante. Tenemos, vamos a estar usando, mire usted este heladito, usted puede usar el de su preferencia. Vamos a usar estos dulcecitos que tenemos por acá. A ver si ahí los puede ver. Y vamos a usar nuestra banana por supuesto. Vamos a empezar a preparar nuestro heladito porque si no, no lo vamos a comer pronto. Así que vamos a empezar. Vamos a poner nuestra bananita aquí en nuestro traste preferido. Vamos a ponerlo para ponerle su rellenito. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a poner nuestro helado. Hágalo del saborcito que a usted mejor le parezca. Y póngale también la cantidad que a usted mejor le parezca. ¿Verdad? Así que vamos a poner uno y uno por acá. Ya pusimos el de fresita, heladito de fresa, el de vainilla y vamos a ponerle una copita de chocolate. Aquí se va a revolver todo, pero son tres saborcito, mire. Y usted le va a poner la cantidad que usted mejor quiera. Si lo quiere grande, si lo quiere pequeño, usted póngale su cantidad adecuada. Le vamos a poner también estos saborcitos. Vamos a ver. Le vamos a poner aquí regadito para que nos dé lo dulcecito y lo sabroso. Prepárelo a su gusto, mi amigo. Póngale, mire. Conforme a usted le gustan sus sabores. Y vamos a ver cómo nos va a salir esto. Aquí tenemos también nuestro chocolatito. Vamos a poner en esta ocasión una pizquita aquí de chocolate. Pero usted póngale la cantidad adecuada. Luego le vamos a poner su extra creamy, dice, whipped cream, extra. Pero usted póngale a su gusto. Aquí todo es a su gusto, mis amigos. Le vamos a poner también, mire, estos saborcitos que tenemos aquí. También le vamos a poner sus cherries. Maras chino cherries. Maras chinos cherries. Vamos a ver si se dejan agarrar. Porque no se quieren dejar agarrar. Pero mire, ya las agarré. Póngale aquí a su gusto. Sus cherries. La cherry a mí me gusta mucho. Y así que le vamos a poner. Póngale usted. Aquí usted le pone el gusto también, mire. Porque este es como un adornito ahí para que agarre más color. Por su banana split. Split. Ah, split. Vean. Mire, qué rico. Usted póngale ahí. Póngale todo lo que usted quiera de sus sabores. Ah, mire estos qué ricos. Es un arcoiris completo. Yo mejor le llamaría arcoiris. Y mis preciosos y apreciados amigos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta ocasión a saborear nuestra banana split que se ve muy rica y muy sabrosa por cierto. Así que muchas gracias. Dios le bendiga. Y si Dios lo permite nos vemos en el próximo video. porque yo me quedo disfrutando mi banana split. Mmmmm. Mmmmm. Delicioso.